¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para nosotros es que Noruega no tiene muchas representantes de su país, entonces aunque ella lo haga muy bien, en el conjunto general no va a sumar muchos puntos para Noruega y nosotros sí estaríamos por delante, supuestamente. Falta por competir hoy Sheila, que está a punto de empezar ella, y mañana Lidia Valentín. Mañana Lidia Valentín en 75 kilos y ya también ha participado cuando vemos un nombre propio, ¿no? Sí, en los últimos años, Oksana Eslivenko, que está siendo rival directa de la China, es una de las focas europeas que puede... Bueno, campeona del mundo el año pasado en París. Sí, puede decir que ha ganado a una China. Plata en China, en los Juegos de Pekín. Sí. Hablamos de este peso, ¿no? De 69 kilos. Luego estamos seguiendo también otras alteras que ya más veteranas y que han estado en lo más alto, ¿no? Tanto en los torneos continentales y mundiales como en Juegos Olímpicos, como los de Atenas, ¿no? En el caso de la húngara y de la bielorrusa, que ambas, una en 69 y otra en 63, estuvieron en ese podio olímpico. Este es el Kruzler, la húngara y la bielorrusa Hanna Batshyska. Y la primera en salir, la primera en competir, ahí lo estamos viendo, ese nombre que sale intermitente ahí, el de Sheila Ramos. Sheila, que fue... Que va a iniciar, pues, la competición, sí, perdona, con 88 kilos. Sí, fue séptima el año pasado en Kazán, en Rusia, con una marca en arrancada de 94 kilos, a ver si es capaz de mejorar. Por lo menos el primer registro ya es superior, ya que salió con 85 kilos el año pasado. Bueno, pues ahí está ya Sheila. Ahí vemos también a Víctor Galván, entrenador suyo de Canarias, a Matías Fernández, el seleccionador, y a Roberto Galán, el fisioterapeuta. Ahí está todo, él está fayando ánimos a Sheila, que va a abrir. En la categoría de 69 kilos. Momento siempre importante, ¿no? Abrir la competición. Sí, eso también significa que tienes que ir mucho más rápido a la hora del calentamiento y a ver si eso no le ha perjudicado a la hora de realizar este primer intento válido. Vamos, allá va. Sheila Ramos, que fue séptima el año pasado. El grupo A, con siete alteras. Escuchamos ahí de fondo la voz de Matías. Vamos allá, vamos allá. Sí, sí, sí. Muy fácil. Primer intento válido, 88 kilos. Muy solvente. Muy solvente, exacto, muy solvente. Con mucha seguridad. Y sobre todo, pues eso, para arrancar la competición, ¿no? Bien, eso siempre te da muchísima seguridad. Y todo parece que ya va a volver a salir a la tarima, ya que es la siguiente marca, sube a los 100 kilogramos. Sube a los 100, ¿no? Es decir, que tiene pinta de que... Que Sheila va a hacer esos tres intentos seguidos. Va a tener dos minutos entre uno y otro, pero va a concluir ella primera en esta competición. Va a ser la primera, desde luego, en Snatch y quizá luego también en Mutri Nanger. Sí, es que vemos que hay marcas impresionantes. Hay marcas, bueno. Sobre todo las de Oksana Slivenko. Slivenko, sí. Que ha puesto 110 en arrancada del primer intento y 140. Bueno, tiene el récord de Europa con 123 kilos en arrancada. Y dos en el total, ella tiene el récord europeo con 276 kilos. Pero este récord europeo que ostenta a la rusa está tan solo 5 kilos del récord del mundo. El poder de la China Liu, Chungong Liu, que bueno, que tiene el récord en el Krinanger, que en los dos tiempos y en el total olímpico. Sí, ahora mismo, bueno, con el vacío. Es decir, es la auténtica dominadora. Y el récord de Europa absoluto en dos tiempos también estaba en poder de una rusa. Zarema Kasaeva. Y a ver si Oksana hoy nos regala un récord de Europa en dos tiempos. El momento incrementa 5 kilos Seila. Bien. Segundo intento, hay que intentar superar. Ahí sobre todo, como decíamos, parece que en este grupo A están, bueno, el resto de alperas tienen unas marcas y un currículo que te tira de espaldas. Que te tira de espaldas. Hay que tener cuenta que Seila es una altrófila muy joven y tiene mucho futuro por delante y mucho tiempo para mejorar. Exactamente, es del 90, es decir, tiene 21 años. Sí, siempre del 90. 21 añitos y hablamos ya de alperas con experiencia, ¿no? Se colocaría a tercera como una arrancada. Los cruzleirí Latiuska, que tuvieron medallas en apenas por sobre el 81, ya, es decir, ya son bastante veteranas. Se colocaron en el seleccionado de Latius. No, es una pena. Ha salido muy lenta, mucho más lenta que respecto al levantamiento anterior. Y ha golpeado bastante la barra con la cintura y eso ha hecho que el peso se quede por delante. Ahí dice el entrador, dice, no cortes el tirón, no lo cortes, porque se nota que no es un problema de fuerza, sino un problema técnico. Tenemos como ahí no lleva la barra hacia atrás de la cabeza, que es donde tiene que ir. Bueno, tiene ahora dos minutos también para... Exacto, después el número de minutos. Para concluir ya su participación en el Snatch. Sí. Va a ser una... Competición express, casi. Competición express. Arrancada express. Para Seila Ramos. Lo importante ya no es ese... Hablado someramente, ¿no? El currículo del resto de participantes, ¿no? Sobre todo, digamos, la meta es ir sumando puntos. Exactamente. Sumando puntos de cara a esa plaza olímpica en hombres y a esa otra plaza olímpica en mujeres que tiene que ganar España o que tiene que atar. España tiene que quedar entre las seis primeras por equipo en femenino y la séptima en masculino. Y mañana ya podemos confirmar si las cuentas... Los países que... Ya están clasificados. Que ya están clasificados. No computan. Es decir, los países que quedan por delante. Ya hemos dicho que... Imaginemos, a pesar de que quede la séptima aquí en este grupo A, que ya podría quedar la tercera, en realidad. Tercera, cuarta, contando con la del grupo B, la Noruega. La Noruega, líder del grupo B, que ha realizado unas marcas, bueno, bastante aceptables, desde luego. Porque la británica, aunque esté también por delante... Anfitriona. Claro. Ahí se ha anfitriona. A ver, Seila. Ese último intento. Vamos allá, Seila. Venga. Ahora sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, 93 kilos a la tercera. Una pena, porque... En este caso, a la segunda, fue la vencida, 93 kilos. Podría haber, al menos, bueno, incrementado un par más, habría intentado 95, pero bueno, la competición es la competición. Igual que ha hecho nulo Seila, pues es muy probable que tengamos algún otro nulo por ahí. No creo que sea el único. Sería algo extrañísimo. Si fuera el único, algo extrañísimo. Sería la competición perfecta. Sí, ¿no? Cuasi perfecta. Sí. Quitándose nulo, ¿no? Pero vamos, realmente parece complicado. Termina su concurso Seila, 93 kilos, y ahora el turno para la polaca, Eva Misdal. Eva Misdal, que fue quinta el año pasado en Kazán. 99 kilos. Exactamente. Así que ya sale... Está también el total olímpico hace dos años en Minsk, en Bielorrusia. Y luego, pues por ejemplo, el año pasado, en noviembre pasado, en el Mundial de París, acabó en décimo cuarto lugar. En el total décimo séptima en arrancada con 100 kilos. Igual, colaría este primer movimiento. Muy buena, muy buena, muy buena la técnica. Muy bien. Y se ve muy bien. Y se ve muy bien, sí. Porque sale con su primer intento con lo que terminó el año pasado en ese Mundial. Así que se tiene que ver muy bien. Hay progresión. También ha ido progresando, ¿no? Seila, en relación al año pasado, ya con 93 kilos, ojo. 88, ¿no? No, hizo 94. Hizo 94, ¿no? Sí, un kilito por debajo. Un kilito por debajo. Lo que sí, la progresión pintaba a mejorar su mejor marca. Lo que pasa es que los movimientos nulos, como hemos comentado antes, siempre están presentes. Como una losa. Ahí tenemos a una de las veteranas, Ester Krusler, la húngara. Tercera el año pasado. Tercera el año pasado. 104 kilos. Bronce en Kazán. Tanto en dos tiempos y total, también. Exactamente. Y luego fue plata, con ese mismo peso en 69 kilos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Una marca de 117 kilos en arrancada. Y en el Campeonato del Mundo de 2003, fue también subcampeona del mundo. En Vancouver. Exacto, es en Canadá. Exacto, en Canadá. Y empieza, no muy bien, bueno, mal. Con esos 101 kilos nulos. Se le ha quedado bastante por delante la barra y veremos ahora. Es claro que no va a ser el único nulo, por supuesto, el de esa isla. 101. Nulo primer intento para la húngara. Veamos cómo no ha terminado de extender esas piernas para poder aprovechar toda la fuerza que tiene. Y ahora, pues, un par de minutitos después del nulo para que vuelva a estar a la tarima. Luego, tenemos, en principio, con 102 kilos a la polaca, Eva Misdal. No sé, se ha visto bastante bien con esos 100. A ver si es que si te quiere aguantar con esos 102 o subir un poquito más. Es que ya las siguientes marcas son muy superiores. Bueno, está la húngara, la biolorrusa y la rumana con unas marcas similares. La campeona continental y mundial, Oksana Slivenko, y su campeona olímpica en Pekín, pues, ha solicitado 110 kilos de entrada, ¿no? Sí, luego todo pasa... Sí, luego ya sabemos que en función de cómo va progresando la competición, pues, oye, 20 segundos antes, ¿no? Puedes cambiar el peso. Sí. De hecho, la que más peso tiene salida es la otra rusa. Con 115 kilos. Eso es. Ahí va Edsler. Victoria Savenko. Victoria Savenko, una de las jóvenes promesas, campeona continental. Junior. Junior, ¿eh? Sub-23. 119 kilos en la rascada. En los dos últimos años. En los últimos años, y luego fue cuarta en el campeonato del mundo. 2009 también en 63 kilos. Ya desde hace dos años, 2010, están en esta categoría a 69 kilos. Y ojo, ojo que este es el segundo nulo de Ester, ¿eh? Ojo que este es el segundo nulo de Ester. Y mucho más apurado que el primero. Ojo, ojo que este es el segundo nulo de Ester, ¿eh? Que Hungría tiene que clasificar. Sí. Y sería... Y hombre, hay que ser egoístas, ¿eh? Hay que mirar por lo tuyo un poquito. Siempre. Y más ahora que ya solo quedan dos jornadas de presentación española. Eso es. Y en estos dos días se puede complicar o aclarar o allanar el camino hacia Londres. Se están desarrollando también a lo largo de la jornada. La cobertura televisiva va directamente a los grupos A, a las mejores marcas, ¿no? A priori. Marcar de ganar peso, a priori. Aunque luego haya una sopesita que viene del grupo B y tal, que se cuela en el top ten, digamos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, se ha desarrollado en esta jornada uno de los pesos también con mayor presencia, con mayor participación en categoría masculina, Navarro, ¿eh? Juan José de Navarro. Y 94 kilos. Y 94 kilos. Pues ahí hasta un total de 25, altera, es decir, tres grupos en este peso, igual que en 77, ¿eh? Igual que en 77 kilos. Modalidad que les ofrecimos aquí en Teledeporte también en la jornada precedente. Bueno, pues buena actuación de... Sí, ha quedado tercero del grupo B. Tercero del grupo B. Luego, pues ahí se tiene que completar el grupo A. Eso será en la próxima jornada. Y también... Y vamos a ver, último intento para Esther Kruzler. Se colocaría segunda con esos... Con 100 kilos, se colocaría segunda. Es que la Noroga ha realizado en el grupo B, 103 kilos. Sí. Veamos si es capaz de aguantar esa presión. Se va a meter la Noroga, se puede meter la Noroga entre las 5 o 6 primeras, ¿eh? Sí, sería la sorpresa de la que estábamos hablando antes. Se lo juega todo aquí. Toda una carta ha desperdiciado las dos primeras tentativas. No ha podido. Y aquí qué importante es... La cabeza. Sí. Qué importante es la cabeza. No, no, nulos. Tres nulos. Y ya está fuera de... Bueno, fuera de concurso en el total olímpico. Puede competir, lógicamente, en los dos tiempos. Pero ya sin opciones. Y ojo, que esto, como decíamos, le viene muy bien a Seila. Sí, porque era una de las rivales directas de España y de Seila. En este grupo A clasifican, pues eso, Hungría, cuya representante es Esther Krusler. España con Seila Ramos y Rumania con Roxana Daniela Cocos. Así las cosas... Pinta muy bien por ahora. Pinta muy bien. Se asegura, yo creo que al menos, la tercera posición. Vamos a ver. Se asegura, bueno. Aquí no hay nada seguro porque hay que completar toda la competición. De momento, con ese registro, con esa marca, 93 kilos. Tercera posición a nivel de puntos. A nivel de puntos, a nivel de puntos, a nivel de puntos. A eso nos referimos. Hablamos ya en clave olímpica, en clave olímpica. Ya lo que estamos pensando todos. Ya en julio, Londres, Juegos Olímpicos. Ahí vemos. Muy bien. Ahí está. Bien. Al final ha decidido aguantarse con esos 102 kilos. 102 kilos. Y ya está mejorando sus mejores marcas en arrancada. Segunda de momento. Sí, porque al igual todavía no supera... Un kilo más la Noruega, 103. Sí. Se hizo nulo la Ruth casi bien. La representante de Noruega hizo nulo en el tercer intento con 105. Una marca bastante buena. Así las cosas. 102. Ha levantado la polaca. Y al parecer va a ser Rosana Cocos. Ahí la tenemos, la rumana. 105, ¿no? 105. Con lo cual, pues... Significa que también la polaca ha subido... Eva Bisdar va a subir al menos a 105 kilos. Sí. Ahí vamos viendo... El desarrollo de la competición. Ha pedido 104. Este primer movimiento arrancada. Pues no, ha subido al 104 y como Rosana va a salir al 105, pues le vuelve a tocar a... A Eva salir a... A este 104. De dos en dos. Una buena progresión también para ir mejorándose ella personalmente. Recordemos que Polonia no tiene problemas de clasificación olímpica, hoy ya tiene a sus tres integrantes clasificadas. Supongo que tendrán que decidir cuál de esas siete representantes polacas ocupan esas tres plazas. Eso es. Es una pequeña lucha interna. Último intento para la polaca, que será la tercera, en concluir. Ahora ya sí se colocaría primera con 104 kilos. Qué buena progresión de momento, Beba Mistal. Va a luchar para intentar mejorar ese quinto lugar en el total. Quinto lugar que tuvo el pasado año en Rusia, en el campeonato de Europa de Kazan. No lo va a tener fácil, ¿eh? Puede estar ahí, en torno a esa... Posición, si el resto de aparentes favoritas, pues cumplen. Hacen su papel. Buena. No. Una pena. Se queda con 102, ¿eh? Parecía que sí, pero no ha terminado. Tiene la gala un puestecito, en arrancada al menos. Ruth Casirier. Que de momento, pues han competido tres en el grupo A. En arrancada y mantiene esa primera posición. Lo cual nos habla de la buena actuación. Muy bien, yo me acuerdo de ella en Noruega, mismamente, mi primer campeonato de Europa a sus 17, debemos competir y ya apuntaba, apuntaba a manera, sí. Apuntaba. Pues turno para otra veterana, la bielorrusa, Hanna Batyushka. También es un campeón olímpico en Atenas en el 2004 en categoría de 63 kilos. Hizo 115 en arrancada en 63 kilos. Eso es. Y un en dos tiempos de 127 y medio para un total de 242 y medio. Sí. Sin embargo, ya en el último campeonato, mira, subió de 63, subió a 69, volvió a bajar 63 kilos. El año pasado hemos visto el primer nulo sobre 105 kilos. El año pasado y el anterior estuvo, compitió en 63 kilos. Sí, fue quinta en París el año pasado en noviembre con 107 kilos en arrancada. Exactamente. En el total ya se fue hasta la décima plaza con 117 en Queen and York en dos tiempos. Falló dos veces con 123, hizo que se quedase con 117 y le relegó a esa décima plaza. El año pasado en Rusia, en Kazán, se fue en blanco, se blanqueó, tanto en arrancada como en dos tiempos. Como se ha blanqueado Esther Klusler, la húngara, en arrancada. Y a ver, a ver si es capaz de corregir esa mala actuación del año pasado. Hay un poco de amoníaco para los maleos. Y no quiere más. No quiere más. Déjame en paz que voy yo a... Déjame en paz, sí. Déjame en paz, sí, ¿no? Sí, bastante tengo con lo mío ya. Qué mujer, qué carácter. Bueno. Ana Batiuska, ella lo que quiere es... No, es un... Da muchísima rabia, ¿no? Comenzar con un nulo. A veces esto es complicado porque quiere solventar esa situación de la manera más rápida posible. Sí. Esto pues... Precipitarse no viene bien. Te lleva a una cierta precipitación que te conduce directamente a... A fallar. Sí, mueve muy bien ese peso, pero sin control. ¿Y no? No, igual, igual. Lo mismo. Además, está fuera de sí. Está nerviosa. No está centrada, no está centrada. Vemos que mueve muy bien, encaja en su sitio. Aquí es un tema, claramente, Isaac, mental, es lógico. Sí, sí. Y lo que hablamos de precipitación, vemos que mueve muy bien, encaja en su sitio, pero quiere subir muy rápido y no termina de coger esa posición buena de la arrancada. Se enfada con la barra y con el mundo. Yo siempre digo, la rabia a la barra, ¿no? No lo pagues con nadie más, sino demuestra ese potencial levantándolo y haciéndolo válido. Muchas veces no puede ser como estamos viendo ahora. Pues otra que se la juega en el último intento con 150. Dos nulos, dos nulos. Sí. Y la Rusia, que tampoco tiene problema de clasificación, ya están clasificadas para Londres. Sí, bueno, luego también hay que pensar, digamos, este año, campeonato de Europa, que decide puntos. Lo primero que hay que pensar, quizás, es en el evento que viene ahí. Y luego, pues también en tu clasificación, el campeonato de Europa. Lógicamente, a medida de que las rivales van cayendo, tú vas progresando también, ¿no? Sí, sí. Esto es así. Está claro. Y Rosana, a por eso, 106. Para colocarse primera arrancada. 106, primer intento para la rumana. Ya hizo, en París, en diciembre, noviembre pasado, en categoría 63, 170 kilos. Sí, cuarta en el campeonato del mundo, ¿eh? De noviembre en París. Sí, tercera en dos tiempos, con 136. Plata en el campeonato de Europa, sub-23 en 69 kilos. Muy bien, muy bien. Y aquí ha demostrado que... Buenísimo, que esa subida de peso... Es una buena al pedaño. 106 kilos, primera posición provisional. Primer intento para la rumana y con absoluta seguridad y confianza en sí misma. Y ha acudido centrada, ¿no? Concentrada y con... Sí, a diferencia de lo que hemos visto antes con la bielorrusa. También es verdad que en la aparición muchas veces engañan. Pero sí, totalmente diferente. 106. Un poquito más. Solicitó... Sí, para tener un poquito más de tiempo. Hanna Batyushka. Último intento. Se blanqueó la húngara, Ester Kruzler. Tanto Ester como Hanna parece que vivieron tiempos mejores. Sí, desde ese juego olímpico de Atenas. Con esas platas en Atenas, ¿no? En 2004. Vamos hablando de hace casi ya ocho años prácticamente, veamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Aquí es donde se nota esa veteranía, esas medallas mundiales y olímpicas, que son levantadoras capaces de, en el último momento, decir, no, aquí no ha pasado nada. Es como si fuese el primer movimiento y asegurarse, por ahora, esa primera posición en arrancada. Ahora la hemos visto muchísimo más firme. Sí, lo que pasa es la lástima de esos intentos. Yo creo que no estaba en sus planes, para nada. Y se arrepiente, ese gesto de rabia en su cara lo demuestra. Y los entrenadores que dicen, uff, de la que no hemos salvado. Y mira. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? A la campeona del mundo, Oksana Eslimenko. La rusa, 110 de partida. Yo creo que viene a asegurar su competición. Vamos, sí, es de esas salteras urgentes que salen, bueno, venga, salgo, aparezco, venga, ya prácticamente... El año pasado, de hecho, también apareció... Lo pongo ya dificilísimo. Apareció con 110 kilos en arrancada el año pasado en el europeo y acabó con 120. Bueno, fue progresando de 5 en 5 y le salió bien. Veamos. Esa es seguridad, aparente, Oksana Eslimenko, 110 de partida. Muy bien, golpea un poquito, tiene que dar un pasito hacia adelante, pero sin problema. Ahí está, 110, primera. 110 en snatch. Ella misma, recuerden que tiene el récord. Oksana Eslimenko, con 123 kilos en arrancada. Exactamente. Un récord que vamos a ver rápidamente, se remonta a Santo Domingo, campeonato del mundo 2006. Donde quedó primera también. Se han pasado 6 años prácticamente de aquello. Parece que hay momentos en que la marca ya también cuesta mejorarla cuando además son registros mundiales. Si no, acabaríamos levantando 500 kilos o más. La progresión ya va siendo lenta y la marca también se estanca. Ahí va la rumana. Muy bueno el levantamiento. Sí, sí, muy bien. También la rumana, 110 kilos. Y ojo que su menor peso corporal la va a colocar en primera posición. 68, 20 por 68, 54 de Eslimenko. Mete un poquito de presión a la rusa. Yo creo que nadie se esperaba que Oksana estuviera también después de esa subida de peso. Ahora se produce ese cambio. Primera posición, segunda Oksana Eslimenko. En el momento pues séptima Seila. Y de ahí no va... Entre ahí desde luego... Sí, pues Oksana, porque falta la otra rusa. La tasa perdió la británica. No 25 en arrancada. Seila se ha quedado no 23. Pues de séptima... De séptima y octava posición. Falta por salir la otra rusa. Victoria. Que sale a 115 kilos. Lo va a hacer previsible que vaya a fallar. Y solo aumenta a dos kilitos respecto a su anterior levantamiento. Porque la rusa Oksana ha decidido poner 115 kilos para ese segundo movimiento. Y eso a la rumana le parece mucho. No, y está muy bien después de haber subido de peso. Además estamos hablando de que ha subido de peso, efectivamente. Además tuvo una bajada porque a 69 ganó... No, quedó plata en el campeonato de Europa... En el campeonato de Europa Sub-23, en el campeonato de Europa Junior. Y luego bajó a 63 para competir en el Mundial en París donde fue cuarta. Hizo más marca, de hecho, que en el campeonato de Europa Sub-23, en 69. Sí. Ahora sí, mejoraría muchísimo su registro. No, no. Ese movimiento... No, 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 no. Nulísimo. Ha intentado terminarlo, pero aunque lo hubiese finalizado completamente... No sé si uno lo pone a esa flexión de codo. Sobre todo del codo izquierdo. Ahí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Mucho mejor. Ahí lo vemos, cómo se flexiona. Bueno, y para hacer eso hay que estar también muy fuerte para aguantar tantos kilos en esa posición. Bueno, nulo clarísimo. Nulo muy claro. Sí, y la entrada dos. Sí. Bueno. Están contentos, sí. Claro que están contentos, ¿no? 110 kilos. Porque va a ser tercera. Primera posición provisional. Va a acabar tercera. Va a acabar tercera. Bueno, todo depende de lo que haga ahora Victoria. Va a acabar tercera, en teoría, ¿no? En teoría, sí. En cuenta el potencial de las rusas, pues esa es la posición a la que está bocada en principio. Lo cual está fenomenal, fíjate. Y Seila, pues, seguramente... Octava. Todo sale como debe de salir. Concluirá en octava posición en arrancada. Y luego, eso sí, ahí puede mejorar en el dos tiempos. En el Pinalier. En el Pinalier puede mejorar, ¿eh? Puede mejorar el registro de, por ejemplo, de una tasa perdiú, que la ventaja por dos kilos en arrancada. Ciento quince kilos en dos tiempos. De partida seguida saldrá con un primer intento ciento doce. Sí, yo creo que... Ahí puede recuperar esa... Seila tiene un mejor dos tiempos respecto a la arrancada. Y ahí es donde puede aumentar esas posiciones. Hemos visto a la rusa victoria. Un primer momento de ciento quince. Espectacular. Bastante, bastante bueno. Impresionante. Victoria Sabenco. Y ahora es el segundo intento para la campeona del mundo. Con ciento quince. Sabenco campeona de Europa Sub-23 en los dos últimos años en este peso. Y la rusa que dice que... Que aquí está yo, ¿no? Que yo soy campeona del mundo y a ver si... Y a ver qué te crees. A ver qué te crees. Pues además es un par de años, ¿no? Sí, mayor que... Año y medio más joven que... Que Vicky Sabenco. Victoria Sabenco. No, y... La progresión va mucho más adelantada. Puede finalizar con una mayor marca victoria. Ya que va a hacer su segundo intento con 120. Y le quedaría todavía otro más para intentar mejorarse. Y el récord de Europa absoluto está en 123. Así que podríamos ver el primer récord de Europa de hoy aquí en esta... Podríamos verlo, sí. Podríamos verlo porque... El récord de Europa, como tú dices, 123. Oksana Slivenco. Un récord que ya tiene... Casi seis años. Sí. Hace seis años de vida. Y bueno, pues queda todavía, ¿no? 120 será el segundo intento de Victoria Sabenco. Si levanta... Sí, va a salir a... Podría intentar el récord de Europa. Yo creo que... Oksana... Oksana ya está a 128. Está bastante alto, sí. Oksana va a volver a salir ahora a 117. Aparentemente se va a conformar con esa segunda posición en arrancada. Pero luego está el 2-10. Pues tiene una mayor marca de salida a Oksana que Victoria. Eso es. 140 a 135. Hay que asegurar ahora en este primer movimiento para completar... Luego el 2-10 y el total, ¿no? 117, tercer y último intento para Oksana Slivenco. Ya en el tramo final de esta primera fase de la competición de 69 kilos. Hacen que se baje de la barra, no entiendo por qué. A lo mejor ha habido un error a la hora de poner el peso. Y no sé, están debatiendo algo el jurado. No sé lo que está pasando. Recordemos que Seila concluyó la primera. Hizo los tres primeros intentos de la competición. A ver qué es lo que ocurre ahí. No sé qué estará pasando con... Han dicho algo al speaker. Es decir, que es el señor que hemos visto con barba. Al parecer es algo del tamaño reglamentario de las vendas o del futuro. No, no sé, porque estaban diciendo algo de eso. Estaban con las señas. No, pues estos parones así repentinos no vienen bien. No vienen bien, para nada. Sí, al parecer sí. Están midiéndole, le han medido el tamaño de las vendas de las rodillas. Porque también tienen que tener un tamaño mínimo, bueno, máximo. Y tampoco puede tocar la rodillera o la venda con el mallot. Siempre tiene que haber como mínimo un centímetro de diferencia. Y no sé, le han dejado otra vez salir a ver si es capaz de realizar esos 117 kilos válidos. Pues ahí está la tarima de nuevo. No, y no ha venido bien. Y ese parón desde luego ha podido descentrar a la campeona mundial. A Oksana Eslivenko, que se queda con 115. Pero ahora primera también. La dica senudo 117. Pero ahora primera, pero a ver la otra rusa victoria, si es capaz de arrebatarle esa primera posición. Una técnica, hoy no he estado muy fina técnicamente. Pero bueno, de aquí a los juegos quedan unos mesecitos para mejorar esa marca. Vamos ahí, se dirige Sabenko. Para quedarse a 3 kilos del actual récord de Europa. Y ser campeón de Europa en arrancada también. Es un intento que le puede dar el título ya en arrancada. Ya saben que en los campeonatos continentales, pues, se reparten hasta 3 medallas. Arrancados tiempos. No, hasta 3 medallas. En realidad hasta 9 medallas, ¿no? En arrancados tiempos. Y total olímpico. Que al fin y al cabo es lo que decide el título, ¿no? Sí. Sí. Uf, qué pena. Qué pena, porque pintaba muy bien ese levantamiento. Pues, no. Lo suyo es que... Vamos, lo suyo no. Tendrá que no va a subir de peso si ha realizado nulo. Aquí se está jugando el oro en arrancada. No solo el oro, sino también mantener o llevar un mínimo colchón de cada dos tiempos. Sí, o él le saca 5 kilos de diferencia. Le saca 5 kilos de diferencia a Usana, a Victoria. 140 a 135. Y recordemos que el Mundial el año pasado en París se ganó con 118 kilos en arrancada. O sea, esta marca ya superaría ese registro en 2 kilos. Ahí dice que se relaje, no tire tanto de brazos. Un movimiento más fluido. Bueno, a ver, ahora... Sí, pero claro, ¿qué va a decir, no? Claro, ya está concentrada... Sí, en esos momentos es muy difícil. Bueno, tenemos que ser capaces de asimilar los consorcios que nos dan. Esos últimos detalles técnicos. No es bueno que nos haga bien con muchas señales tampoco, porque tenemos que estar centrados. Ya un movimiento que supuestamente tiene que ser automático. Pero pequeños fallos técnicos en el último momento te pueden hacer fallar y hacer el movimiento nulo. Y ahí va, a esas 120 kilos. Un minuto le queda. Vamos allá, vamos allá, último intento. Va a cerrar el concurso en arrancada. Victoria Sabenco. Nulo 120. Este intento sobre 120. Se queda con 115. De momento sería segunda. Su mayor peso corporal no le permitiría aventajar a Oksana Eslivenko. De momento primera tiene ante sí la oportunidad de... Al colocarse... Bueno, de... A tal loro era arrancada y de sumar 5 kilitos, ¿no? Para comenzar ese dos tiempos. Ese Klinantier. Pero... Ahí va. Allá va Victoria Sabenco. Ahora sí. No, 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 no. Hubo una pena. Qué va, qué va, qué va. Ha intentado dar un pasito para intentar aguantar la barra, pero no. Una pena porque el tirón ha sido muchísimo mejor que el segundo. Se queda segunda por ahora en arrancada. Lo tenía casi, lo tenía casi. Ahí se ha ido desplazando ligeramente hacia adelante, no ha podido, ha intentado... A la hora de... Con ese pasito hacia adelante. De intentar subir la barra vemos como la... Eso ya ha desequilibrado completamente y ha proyectado la barra hacia adelante. Así las cosas concluye ya esta primera fase de la competición en 69 kilos. Oro en arrancada, Oksana Slivenko. Plata, victoria Sabenco. Las dos rusas ahí. Y la medalla de bronce para la rumana, Roxana Daniela Cocos. Octava plaza para Seila Ramos. A ver lo que pasa ahora. Ocho mejores del viejo continente. Seila y queda el dos tiempos. Queda la posibilidad sobre todo de que Seila pueda aventajar sobre todo a la británica. Seila Ramos, España. Primero ataque. ¡Vamos, Seila! ¡Vamos, Seila! ¡Vamos, Seila! ¡Vamos, Seila! Allá va Seila para comenzar esta fase de los tiempos. Este segundo movimiento, el clear and jerk, lo va a intentar sobre 112. 112 kilos, sí. Aquí un poco su batalla es superar a la británica, ¿no? La Azerbaiyana también en dos tiempos, porque todavía no la superaría. Y la británica, sobre todo. Sí, bueno. Hablamos ya en un sentido ya más de total, ¿no? Sí, no tendría que tener problema para ganar a la Azerbaiyana y a ver con la británica. Buena la caballana. Bueno, bueno. Vamos a ver. Primer tiempo. Bien, ahí, bien, recoge bien, perfecto. Eso es. 112 kilos. A ver, ahora... Un intento válido. Tengo la tercera con 205 kilos el total. Y ya se podía terminar la competición ahora, ¿no? Pues, hombre, sí. Un fallo eléctrico, lo que sea. Bueno. Algo así, ¿no? Algo así, pero bueno, no, creo que no va a ser posible. No, no va a haber esa suerte. Eh, 112 kilos, seguramente va a repetir ella porque la siguiente entrada es a 120. 120, exactamente. Pues, ¿no? No, pues no, pues no, pues no. Pues no, porque aquí vemos a... La Bielorrusa ha debido de bajar... Sí. Ah, pues no. 115, sí, ha debido de bajar. Ha debido de bajar. Vamos a refrescar que esto a veces hay que darle un impulso a la página para que refresque. Por sí misma cuesta, cuesta. Es un deporte de impulsos. Sí, porque mira, ha solicitado 117. Seila, 115. Ha bajado, ha bajado. Ha bajado, ha bajado. Dice que no quiere que salga igual de mal todo el tiempo en la bancada. Dos nulos, dos nulos en snatch. A 105, ha levantado un clito más, 106. Hay que asegurar la competición, sobre todo. Ella es cuarta. Fue cuarta en la bancada. Muy lenta esa cargada. Ahora también hace bien el Jert. Bueno, 115. De partida para la Bielorrusa. Ella, que el año pasado en París, hizo 117 kilos. Falló dos veces con 123. Y el año pasado en Kazán, en Rusia, se blanqueó en dos tiempos. Bueno, se blanqueó en una arrancada y ya directamente dijo que no iba a salir al dos tiempos. Tenemos si tomas a decisión o no, Esther Krusler, ¿no? Sí, tenemos. Se blanqueó en una arrancada en esta competición. En snatch, con 101. Tres nulos sobre 101. Y ahí de nuevo vemos a Seila, 117. Suma cinco kilos. Superaría en dos tiempos a la tasa Perdue. Fularía la mejor marca que hizo el año pasado en París, en el Mundial. Quedó la viejísima primera en dos tiempos. Al igual que en el final. Allá va Seila. Allá desde luego puede. Vamos a Matías. Muy buena la carrera. Bien, bien, bien. Mejor que André. Bien desarrollado, primer tiempo. Ah, ahí también. Bueno, la verdad es que ese cambio... Aguanta, aguanta. Ese cambio de plano... Sí. Ese cambio de plano nos ha explotado. Es que parecía que iba... Parecía que había soltado la barra, la verdad. Lo ha engañado, no ha engañado a todos. Sí, sí, vamos. O sea, de repente es un plazo cenital ahí justo en el momento en el que iniciaba el segundo tiempo el Yerk. Ahora sí lo vamos a ver aquí. Ahora sí lo vamos. Se está quedando el peso un poquito adelante, sobre todo en las recogidas. Ahora cuando se quiere poner la posición tiene que dar ese pasito. Pero se la fianza bien y ya... Pero ha recuperado bien, lo ha recuperado bien y ya adelanta la tasa Perdue. Que se quedó con 115 en el grupo B. Lo supera ese, al menos un puestecito en el Kling. En el Klinger, que en los dos tiempos... Si fuese solo el Kling, yo creo que muchos de nosotros subirían muchos puestos. Pero bueno, es que también es el Yerk. Sí. Si no, no tendría tanta emoción la competición. Y sí, se retira la búgara. Se retira, no va a competir ya Ester Klusler, que se blanqueó en snatch, en arrancada. Y ha optado por no continuar en competición, ya que en el total olímpico va a quedar fuera de concurso. Así que... Se irá que se va a por 123 kilos. Se irá que se va a por 123. Antes la viro rusa, como vemos, 121 kilos. Un poquito de tiza, un poquito de magnesia. A visipar el sudor. Se acumulan las manos, fundamental para... El agarre. Allá va la viro rusa. Buena la cargada. Y ayer también. Bueno, por 121. Se coloca segunda por ahora en los tiempos y primera en total. Y ahora veremos si va Seyla o... O repite la viola rusa. 121. Ha elevado. Vemos hacia cuánto se va. Puede levantar bastante más. Y sí, al parecer va Seyla. Bueno, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a acotejar, ¿no? Récords aquí. Vamos aquí detrás. A ver, 69. Seyla. Supondría un nuevo récord de España saludo en dos tiempos. O sea, 122. Que ella misma. Mejoraría en un kilito, ¿no? El récord nacional. Si consigue levantar esos cinco adicionales. Provisión de cinco en cinco. 123 kilos. Y se quedaría a dos de su propio récord nacional en total con 218. 123 kilos. Va a intentar batir ese récord de España en dos tiempos. Señal acústica. 30 segunditos. Venga, vamos. Está ahí al alcance. No sé. Venga, vamos, vamos. Venga. Concentración. Voy a ganar. Cargada, cargada. Bien, 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 bien. Venga, ahora tranquila. Que no hay prisa. No hay que jugarse. No, no, no. Lástima. Una pena. Sabía que estaba temblando mucho también antes de tirar el jerk. Pero bueno, una pena que se hubiese mejorado ese récord de España absoluto. Y sobre todo hubiese quedado un poquito más en posiciones. No ha terminado de empujar. Ni siquiera ha extendido los codos y se ha quedado el peso por delante. Una pena. Bueno, no pasa nada. Cierra su participación. 117, 210 en el total. Pero ahora tercera. 210 en el total. Y bueno, en el total se queda con 210. La misma marca que la británica. La misma marca que la británica. Pero, pero, a ver. Mayor peso corporal porque la británica. Mayor peso corporal de la británica, exactamente. Y Seila 68, 800. Es decir, que ese menor peso corporal de Seila. 200 gramos. La ubica en esa tercera posición. En el total, de momento. Segunda el Kinnanjerk. Recuerden que Ester Krusler ya no es de la partida. La húngara que ranqueó en arrancada. Y por tanto, hay una competidora menos. Y además, importante también en cuanto, en tanto en cuanto, Hungría, pues, puntúa, eh. Puntúa. Bastante bien. Un poquito difícil la cargada. Matiuska, 121. Y el Jair lo aguanta. Un encargue peculiar de codos. Y ahora sí, suéltala porque ya es válido. Tiene que haber algún problema electrónico con el sistema de validación. Ha estado más que de sobre ahí, ¿no? Le dan nulo. No, nulo. No, pero yo creo que se van a dar válido. Vamos a ver. Van a dar válido porque no tiene ni pie ni cabeza ese nulo. Yo creo que ha habido un... Lo estamos viendo repetido, ¿no? Dificio mayoría, 2-1. Sí, pero yo creo que ha habido un problema de pulsación. La vuelvan a llamar a ella, pero yo creo que es porque ha aumentado de peso. Vamos a ver si nos sacan de dudas, ¿no? Vamos a refrescar, venga. Vamos a refrescar un poco. No, aquí no se refresca nada. Pero si el problema está ahí... Hay dudas, hay dudas. No, vea, está el entrenador de las polacas esperando a ver lo que dicen. Yo creo que ha sido un problema técnico, electrónico, que bella, porque el momento ha sido bastante bueno. Bueno, no hay novedades. Sí hay novedades. Es válido. 121, sí, 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 es válido. Es válido y sube a 127. Bueno, es que supuestamente era un puesto... Se han dado nulo finalmente, no sé por qué. No, era Eva, Eva Mittal. Claro, claro. Ella era misma. Ah, bueno, espérate, que me estaba yendo yo a la Virogrusa, ¿no? A Hanna Batiuszka, ¿no? Sí, pero a lo mejor es que ha tocado con los codos en la cargada, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Venga, 126, segundo intento para la polaca. Nuro 126, el primero. Lo va a intentar, tras esos dos minutitos de rigor la polaca. Pero no entiendo, no entiendo. Allá va, Eva. También igual. Es igual el movimiento. Es que no entiendo por qué antes el movimiento ha sido nulo. Si el movimiento ha sido similar. Sí, sí, desde luego es lo que... La sensación que tenemos. Es que para mí que ha estado tanto tiempo con la barra encima, pero por eso, porque había un fallo electrónico de... del sistema de válidos. Y el movimiento que ha sido muy parecido. Bueno, conclusión. Aquí lo que terminó el jurado, ¿no? Sí. Es lo que vale, así que 126. Segundo intento. Y es... Ahora Hanna Batshiuszka. 127 para Hanna. Seis más respecto a la anterior. Para ser primera en dos tiempos y total. 121, tiene marca registrada, sube 6 kilos. La bielorrusa. La bielorrusa. Muy difícil. Pueden ser muchos kilos. Pueden ser muchos kilos. Esos 6 kilos. Y lo son. Y lo son, lo son. Lo son. Lo son. Así que Batshiuszka. Plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. En el peso inmediatamente inferior. Ha subido. Sí. Ha subido de peso. Compitió en noviembre del año pasado en París en 63. Estudiendo décima en el total. El cómina tiene... 117. Linhanger, 117. Vallejo dos veces 123. Lo ha hecho mejor, ¿no? También lo ha hecho mejor que... Con respecto a París, pero... Ahí está de momento. Con esos 121 kilos. El turno ahora de la rusa es que baja a 5 kilos incluso. A 130. Respecto a lo que tenía acreditado. A 130, sí. Para un total de 245 se lo consigue. Se columbaría la primera. Victoria Sabenko. La siguiente sería Eva Amistal, la polaca, que ha puesto 130 kilos. Campeona continental, pero en categoría junior el año pasado y la anterior. Los dos últimos. Con una Europa sub-23. Un poco difícil esa cargada. A ver, Jerk. También, bueno. No veis, ahora los jueces se han precipitado porque ya no estaba todavía firme en la tarima. Hay veces que tardan más, veces que tardan menos. Pero ahí está. Por eso tenemos un jurado que puede cambiar la decisión de los jueces. Y cuando tienen que hacer su trabajo, no lo hacen. Para mí el primer movimiento de Eva, de la polaca, era válido. Ahí vemos que han dado tierra cuando no estaba listado. Eso además se ha condicionado, ¿no? Sí. Y nosotros escuchamos la señal, el sonido que hay, que nos indica que podemos bajar la barra. La bajamos porque los jueces lo han creído oportuno. Y de repente el jurado cambia esa decisión. No es culpa nuestra, es culpa de los jueces que se han adelantado. Eso es. Último intento. 130 kilos para... La polaca. Décima el año pasado en París, con 128. Eso es. Buena, o sea, mucho mejor esa cargada. En el total en París, décimo cuarta. Eva Migdal... Y la aguanta, aguanta. La aguanta con algunas otras dificultades, pero la aguanta. 130 kilos, sí. Muy bien. Y además está un ratito ahí arriba para que no haya dudas. Sí, para que... Y le vuelven a dar el minulo. Y... Bueno... Pues alguna incorrección, verán, ¿no? Puede ser a lo mejor el codo izquierdo, ahora en el jerk. Pero es que ya tiene un encaje peculiar. Porque vemos que gira, gira el hombro. Entonces, a nivel de sombras puede parecer que ha flexionado un poco el codo, pero lo que hace es girar el hombro. Bueno, pues concluye la polaca. Estamos en un momento culminante. Han concluido ya tres alteras. Bueno, también si sumamos el abandono, la retirada de la húngara, Esther Krusler. Que no ha tomado parte en este clean and jerk. Pues quedan tres. Primer, primera aparición de la rumana. Con 110 en snatch. Y 131. Qué buenísima, Gargada. 131 de salida. Muy bien. Ahí está. Roxana Cocos, que levanta esos 131 kilos, 241 en el total. Segunda posición provisional. Ella ya en París el año pasado en el Mundial Absoluto, en categoría de 63, una menos. Hizo 136 y quedó tercera en dos tiempos y cuarta en total. Se le nota el subir de peso, que ha mejorado mucho más en arrancada que en dos tiempos. Pero bueno, todavía le quedan dos intentos por delante para demostrar que esa subida de peso le ha favorecido. Ha subido de peso efectivamente. Compartió en el peso inferior, 63, siendo cuarta el año pasado. 69, quedó campeón a Europa Junior con 135 en dos tiempos. Exactamente. En su casa, en Bucarest, en Bumanía. No, no. No, no. Vamos allá va. Turno ahora para Victoria. Vamos a ver que hay que alentar. Aquí el sistema operativo que se nos queda congelado. Victoria Sabenco. 135. 135 kilos. Es el primer en dos tiempos y total. Le llevó 130. Antes, segunda. Está en esta final. No está en la cargada. 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 Miramos. Son fútbol. Sí. Por 135 Y primera posición Provisional 250 kilos Bueno, ya había acreditado una mejor marca de inscripción a este campeonato de 240 Y ya la ha mejorado en 10 kilos Así que está bastante bien 240 kilos 250 215 había acreditado Sheila Ramos Bueno, es esta posición provisional Si hubiese hecho eso de 123 Hubiese mejorado en un filito Pero bueno, está bien, está bastante bien Sexta de momento Sobre todo pues también ahí Se ha retirado de la húngara de Esther Krusler Que se inicia a avanzar en una posición También ha avanzado en relación a la arrancada, ¿no? Superando a la británica en la tasa Perdiu Y ahora va a hacer su aparición Oksana, la rucha Oksana Slivenko 137 Ahora en arrancada, 115 Va por el oro también en dos tiempos Y por supuesto en el total Se pondría primera con 252 kilos Es la actual campeona del mundo Subcampeona olímpica Una envidiable tarjeta de presentación Este Kepes Spohol Bien, bien, bien Ha sabido aguantar Pero ahí ha costado, ¿eh? No ha sido fácil Tanto la cargada como el Yer No ha ido todo el solvente Que a lo que nos tiene acostumbrado No ha ido limpio Pero bueno Objetivo conseguido 137 kilos Ya está Ha salido Y dice el año pasado Con alguna que otra dificultad Ha dejado su tarjeta Este también primer aquí En el Green and York Este el año pasado en París En un mundial 148 kilos Y 145 en el mismo evento En el grupo del año pasado en Rusia Ahí va Rosana Cocos Ahí va Rosana 137 Segundo intento Sería primera en dos tiempos Y tercera en total Muy buena la cargada Muy limpia Menor peso corporal Le daría esa primera posición Veamos, vamos Ahí está Perfecto Primera posición provisional Muy bien Para Rosana Que se está convirtiendo En la sorpresa, ¿no? De este peso De 69 kilos Le ha venido muy bien Esa subida De eso Cocos de luego La abrió fenomenal A esta alterada Que es joven Que el año 89 Pasado Fue plata En el campeonato de Europa En el peso En el campeonato de Europa Sub-23 Y que en 2010 Hace dos años Ganó Ganó el título En 63 kilos Peso inferior En el sub-23 Es decir que Esa subida de peso Le ha venido genial Y lo que digo Fue tercera Mundial En dos tiempos En París Eso es En el 63 también Victoria Sabenco Va a terminar 137 kilos Pone Sería segunda en total Sería segunda en total Así No Prefiere no arriesgar más No se ve No se ve fina hoy Y la aguanta 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 137 kilos Un concurso Regular en el dos tiempos Porque En la arrancada Se quedó con 115 Primer intento Y erró En los dos siguientes Sobre 120 Le van dos Cinco kilitos más Falló segundo y tercero Así las cosas 137 kilos Aguanta Victoria Sabenco Segunda posición provisional En el total Tercera En el Finanjer Que en el dos tiempos Y tan solo quedan Por dilucidar Dilucidar el título Roxana Eslivenco Que es la principal favorita Y la gran sorpresa Roxana Daniela Cocos Y Serila acaba de ser séptima En dos tiempos Y séptima en total Y séptima en total Así Gana un puesto En relación a arrancada El primer movimiento Bueno Y la noruega Ruth Sexta Que se va a meter quinta Ojo Quinta en dos tiempos Y sexta en total Y sexta en total Exacto Quinta en dos tiempos Sexta en total La ganadora del grupo Ve que se mete Por las seis primeras Muy buena Y descontando La retirada De Esther Krusler Bien Pues ahí la tenemos Con 141 kilos 141 kilos Roxana Eslivenco Lejos Lejos todavía Del récord de Europa Deza En poder de su compatriota Zarema Casa Eva Cifrado en 157 A un kilo De récord del mundo Absoluto Supongo que en su vida Entonces los 157 Fueron récord del mundo También Y la china Liu A un kilo 158 La china Liu Que posee Todos los récords Del mundo Arrancados Tiempos Y total Y ahí va Rosana Para mejorar Su mejor Marca Colocarse Primera En dos tiempos Y segunda En total Bien 142 Es el peso Mismo que Que ha pedido Bueno Mismo que ha pedido No La progresión lógica De un kilo Veremos lo que pide Oxana En función de lo que Veamos ahora mismo Muy buena En cualquier caso El concurso de la rumana Fantástico Muy bien Para ver su vida Y perfecto Perfecto Tan solo Tan solo Un nulo En el Su tercera tentativa En Snatch Ya sabe que por lo menos Subcampeona de Europa Lo va a ser Lo va a ser Magnífico el rendimiento De Cocos Esa subida de peso Que le ha venido Francamente bien Como muestra un botón Así que Al menos Como otro Primera en total Segunda en el En el Clean and Jerk No primera Primera en el En dos tiempos En dos tiempos Y Segunda en el total Y a ver Porque depende De lo que haga La La rusa Puede incluso Ser campeona En dos tiempos Ya Es la rusa Ya es la campeona De Europa Pero podría conseguir El logro en dos tiempos Pone el mismo beso Vaya Oksana Slivenko Ha puesto 143 Ha puesto uno más A ver Refresquemos 142 ¿No? Si En la barra hay 143 Ahí Tenemos el disco amarillo Si, si, si Buena la cargada Bueno, pues ahí Lógicamente Tiene mayor peso corporal Y bueno Se lo lleva Y se lo lleva No más no en mano Ha demostrado Que es la campeona Del mundo La actual La vigente La competición Oksana Slivenko Oksana Slivenko Campeona del mundo En noviembre Del año pasado Campeona de Europa En abril Del año siguiente 2012 Año olímpico Y veremos Lo que pasa En las olimpiadas Sí, sí Interesante este peso Sobre todo Con la Irrupción De la rumana Insopendiente Rosana Cocos Fantástica Y Bueno Pueden ser Las dos Principales candidatas Quizá la rusa También la también Rosa Victoria Savenko Que ha Consumado el bronce En el total olímpico También en dos tiempos Fue plata en arrancada Y ahí tenemos los resultados En el Kriyan Yerk Con Oksana Slivenko Que se lleva Los tres oros Sí, yo creo que Arrancada a dos tiempos Y total A ver Va a estar Rosana Daniela Cocos Subcampeona europea Esto no estaba En principio En las En las opciones Victoria Savenko Medalla de bronce Y ese es magnífico Séptimo puesto En dos tiempos De Seila Ramos Y el total también O sea Y el total también Séptima plaza Es decir Que repite la actuación El año pasado en Kazan Exactamente lo mismo Séptima En el total Seila Ramos Mientras vemos Ese intento que le ha dado El título continental Un título más Un título más Para Y eso que no estaba muy Muy fina Imagínate Menos mal Están preparando Los Juegos Olímpicos Y ahí va Va a demostrar El potencial Que tiene Ahí está Buenas prestaciones Buenas prestaciones De la altera española Seila Que confirma Repite La misma actuación Y que además Se coloca Dando puntos Muchísimos puntos Dando muchísimos puntos Dentro de las Tercera ¿No? En cuanto a los Países Que pueden sumar puntos En este campeonato De Europa Porque el resto Como Rusia Por ejemplo Polonia O Bielorrusia Pues Tenían ya Clasificación Así las cosas Concluye Esta Corrada En categoría femenina 69 kilos Campeona de Europa Ousana Eslimenko Que vuelve a demostrar Su poderío Tras el título mundial Conseguido El pasado noviembre En la capital Francia Con las imágenes De la campeona Y recordando Ese magnífico Séptimo puesto De Seila Ramos Nos despedimos Por hoy Esperando sobre todo Al gran momento En este campeonato De la altera española Que será En la categoría De 75 kilos Con la presencia De Lidia Valentín Seria opción Para el título continental Buenas tardes ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.